¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, hay una foto inédita, la última que han revelado y es que por lo visto esa última foto, ese selfie del que todo el mundo está hablando en las últimas horas, sería la última fotografía que se tomó Edwin Arrieta antes de ese Macarabro Crimen y en el cual se ve a un Edwin Arrieta bastante contento y a un Daniel Sancho pensativo, pensativo quizás porque tenía premeditado lo que iba a ocurrir, puede ser. Vamos a ver exactamente de qué se trata, que lo que nos cuentan es que incluso algunos medios titulan que esto podría resolver incluso o ayudar a resolver el crimen de una vez por todas. Inéditos revelan la última foto que se tomaron, Daniel Sancho y Edwin Arrieta podría ayudar a resolver el crimen, deciros que este medio digital del cual yo estoy reaccionando es al que yo suelo reaccionar también cuando hablo del tema de Shakira. Es semana de Colombia, ¿vale? Por eso ese logo de semana a lo mejor no suena, es distinto, es semana de Colombia. Bueno, la imagen podría dar un indicio del vínculo que sostenían Daniel Sancho y el médico colombiano. Bueno, no es la única foto que hemos visto de ellos juntos. Hay fotos de ellos juntos también en Madrid, es decir, que la relación que había, por mucho que ellos no quieran, es una relación que al final hay relación había. Es decir, amistad, algo sentimental como contó seguramente Daniel Sancho, algo había, desde luego. Bueno, el asesinato del médico colombiano Edwin Arrieta y el español e hijo de reconocido actor Daniel Sancho sigue catapultando la atención internacional a medida que siguen conociéndose más detalles del crimen. La familia del cirujano busca un castigo ejemplar y poder darle pena de muerte. Bueno, esto exactamente así no es. Ellos no quieren la pena de muerte. Aquí se le ha ido un poquito a Semana de Colombia. De hecho, por el tema religioso van a solicitar que no sea pena de muerte, pero sí han dicho que van a respetar la justicia. Que si dicen pena de muerte, que lo van a acatar. Bueno, dicho esto, las respuestas sobre el móvil siguen también como objeto de choque. Pues hay quienes afirman que no había relación sentimental entre ellos. Esto cuando las autoridades tailandesas mantienen como detonante de los hechos una disputa para terminar ese vínculo y negativa del español a sostener relaciones íntimas. Como él había dicho en la reconstrucción de los hechos, que él quería no sé qué conmigo, yo le dije que no. Y ahí fue cuando le dio el puñetazo, ¿os recordáis? Sin embargo, algo que han sido enfáticos los allegados del colombiano es que no hay motivación para explicar y justificar el asesinato. Eso por supuesto, eso lo dice un familiar y lo digo yo también y cualquiera de vosotros. Nada justifica llegar ni siquiera a las manos. Ya no digo matar, sino ni siquiera a las manos. De hecho, en entrevista con el programa Mañaneros de la 1, la mamá de la víctima, Marcela Artega, admitió no culpar a los papás del chef, aunque dijo no poder perdonar al joven por sus actos. Bonitas palabras de la madre de la víctima que no culpa a los padres. Que bueno, siempre tenemos la duda de qué pensarían sobre los padres de Edwin Arrieta, sobre los padres de Daniel Sancho, cómo los ha criado y tal. Siempre teníamos la pequeña duda de qué pensaría de ellos. Y me parece bien que públicamente en las declaraciones del otro día pues hayan dicho esto, ¿no? Que Dios perdone a este señor Daniel, yo no. Yo lo entiendo. Entiendo, evidentemente que entiendo estas palabras, lo que le hizo no tiene perdón. Aseguró al detallar cuán destrozados estaban por lo ocurrido hace poco, más de un mes. Por muy mala que sea la persona, no tienen que quitarle la vida. La vida solo la quita Dios. Este jueves 7 de septiembre Mañaneros compartió una foto inédita de Sancho y Arrieta que a simple vista pudiera dar cuenta de dos cosas. Para ratificar que sí se conocían y en segundo lugar la impresión de llevar una buena relación. No obstante, hay aristas en este momento, solo se sabe que es el autor confeso, ¿no? Bueno, aparte de todas las pruebas que hay de videográfica, de videovigilancia. Bueno, la fotografía en cuestión, según informó dicho programa, se tomó en Marbella, España. Y Arrieta se la envió una amiga en Montería, Colombia. Se trata de la primera imagen en la cual se les ve a ellos dos solos. Pues anteriormente circularon fotos por separado o las plasmadas por las cámaras de seguridad en Tailandia. Vamos a ver estas imágenes de televisión española. Voy a describir esa foto que están viendo ahora en pantalla. Es una foto donde se ve a Edwin sacando un selfie. Esa foto es en España. Edwin le manda la foto a una amiga. Cuando digo que le mando la foto a una amiga, ustedes dirán, ¿por qué es importante? Pues es importante porque él presumía también de tener una buena relación. Por tanto, no había ningún tipo, según dice la familia, de esconder la relación que tenía con Sancho. Sancho decía que estaba como obligado, pues según dice la familia, insisto, ahí se ve, se demuestra, según ellos, que no estaba obligado. ¿Se les ve en una actitud donde se ve a Edwin sonriendo? La verdad que sí, la verdad que sí, se le ve en una actitud bastante sonriente y en fin, no se le ve bastante preocupado. Pensaba que sí, ¿no? Al principio vi la foto en chiquitita, pero no, no, se ve bastante contento tomándose algo y con cara de quiero salir bien en la foto, ¿no? Parece que están contentos y esta foto por lo visto es en Madrid, la última que se hicieron en Madrid. Se ve que están tomando un café, al parecer están desayunando, se ven dos humos de naranja, también se ve un café. Como digo, es en un chiringuito, en un bar de Marbella, en plena playa y como digo, es la foto que probablemente va a ayudar a la familia, según nos ha dicho. Edwin la enviaba a una amiga de Montería, directamente a ella y por primera vez ve la luz. Importante esta foto porque es la primera vez que se le ve a los dos juntos y en solitario. La primera foto de Edwin Arrieta y Daniel Sancho. Sí, sí, la verdad que es la primera porque la otra de Madrid que vimos estaban con más personas, ¿no? Aquí ya sí se puede decir que eran ellos dos solos, habían quedado ellos dos solos y salen ellos dos solos en la foto. Evidentemente, si hubieran más personas, se hubieran hecho la foto con más personas, me imagino, ¿no? Evidentemente. Bueno, aquí repite, bueno, en Marbella, en la playa, tal y cual. En general, el consejo de Rodolfo Sancho a su hijo, ya en un mes, es un mes desde que Daniel Sancho fue ingresado a prisión preventiva, ha esperado un juicio que ponga fin a las zozobras de las dos familias. Por un lado, los seres queridos del colombiano piden un castigo ejemplar, insisto, la pena de muerte solicitan que no sea por temas religiosos. Y en otro plano, los allegados del joven español buscan evitar la pena de muerte o cadena perpetua. Lo más impactante para mí son esos cuatro años que dice que quieren conseguir, o sea, su objetivo, según el abogado García Martos Montes, perdón, es cuatro años. O sea, se están hablando de ocho, mínimo de ocho años, y no sé de dónde ha sacado esos cuatro años. No sé si a lo mejor pide cuatro para que al final le den cinco o seis. No tengo ni idea cómo lo va a hacer, pero si en teoría el mínimo es ocho años para poder pedir la extradición, una vez que han pasado esos ocho años que dicen de mínimo, la verdad que no entiendo cómo lo va a hacer, la verdad. Bueno, la revista Lectura informó que uno de los consejos dados por el actor Rodolfo Sancho a su hijo es que esté lo más tranquilo que pueda. Inicialmente dijo que tenía total confianza y respeto por las autoridades asiáticas y también trasladó unas palabras a la familia de la víctima. Mi más sentido pese a mi condolencia al asegurar entender que estarán con un enorme dolor. Luego le dijo a los medios que no conseguirán las lágrimas. Y como sabéis, al día siguiente pues se matizó sus palabras, se rectificó, sí, matizó sus palabras diciendo que estuvo a lo mejor quizás un poco frío, un poco tenso, un poco... que no había gustado las declaraciones. Él sabía que no habían gustado las declaraciones, había recibido muchas críticas. Y es verdad que después de un mes, yo entiendo que después de un mes agobiado por todo lo que se estaba diciendo de él, ya no solo de su hijo, sino también de él, que si hipoteca por aquí, por allí, que debe dinero, que 30 días no sé qué, reuniendo dinero para poder ir, por eso no había ido antes. Entiendo que estuviera con cierta parte de la prensa, como él decía, un poco, bueno, decepcionado, ¿no? Así que nada, mi gente, lo dejamos por aquí. Me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.